Bueno, esta es una ayuda de cómo pueden resolver el problema de que algunos no tienen acceso al chat o al equipo. Entonces, aquí le ayuda a un alumno que me apoye. Lo primero que tiene que hacer es entrar desde su correo Wadi, como normalmente entra en su correo Wadi y luego iniciar sesión. Eso es lo normal para que acceden a su correo Wadi. Y cuando entran, acá le dan la pantalla principal de Office 365. Entonces, desde allá pueden entrar aquí a Teams y van a entrar en la pantalla principal de Teams. Si ya tienen instalado la aplicación, pues solamente abren la aplicación. Ahorita vamos a ver el ejemplo para poder tener, etc. Entonces, aquí van a aparecer sus grupos. Ojo, cuando entran principalmente, les salen algunos equipos. Esos equipos son porque fueron creados por alumnos, no por maestros. Entonces, por eso pueden verlo. Los grupos creados por maestros son los que tienen que dar clic acá al invitado. Entonces, aquí en la parte de arriba, le tienen que dar clic donde dice invitado. Y entonces, les aparecen los grupos de donde han sido creados por maestros o por otras organizaciones. En este caso está. Entonces, aquí ya pueden ver sus equipos. Puede ser que le aparezcan con el otro, que sean así cuadraditos, pero o le puede salir así enlistado. Y acá entonces tienen publicaciones en general para poder agregar una conversación, una duda, un archivo, etc. Entonces, en este caso, como hay una sesión, como la clase ya empezó, aquí le aparece como reunión actual y le dan clic en unirse. Pero tienen, le recuerdo, tienen que estar desde aquí en el punto de ese invitado. Entonces, le dan en unirse y este, en este caso voy a desactivar los micrófonos y unirse ahora. Y como pueden ver, este, como pueden ver, ya están activando la opción para compartir el escritorio y a enviar chat. Ok. De esa manera, pues ya tienen que se han activado de manera normal. En este caso, voy a cerrarlas. Pueden hacerlas. Pueden manejar. Entonces, aquí es el chat de la reunión. Aquí está avisando si está grabando. Y para colgar, cuelgan, para quitar los micrófonos y la cámara también. Si quieren cambiar las opciones, que es audio, que es mostrar configuración. Y aquí es mostrar notas de reunión, alguna nota que quieran tomar para ver a los demás participantes. Aquí están todos los demás. Sí. Entrando a, este, a su aplicación de Teams, que ya tengan iniciado. Si ya tienen iniciado, este, en su cuenta de Microsoft Teams, pues es más fácil. Solamente, este, activan su, 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 su aplicación. Este, inician sesión con su correo Wadi institucional. Si le dan siguiente. Este, y cuando inicien, van a hacer muy similar la pantalla como lo tenían en su, 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 o cuando entraron por vía web. Y en la parte de arriba van a poder para cambiar de Wadi a invitado. ¿Ok? Entonces, este, de esa manera, pues es como pueden tener acceso a todos los datos de la clase. Si tienen dudas, pues, me pueden decir. Voy a publicar, voy a compartir este video por YouTube y también en el equipo para que ayuden a sus compañeros que tengan ese problema. Muchas gracias.